¡Hola gente! ¿Cómo se encuentran? Yo sé que he dejado muy de lado varias secciones de este canal Y creo que ya va siendo hora de retomarlas Empezando por mi favorita Promesas Rotas Parte 5 La verdad tengo demasiado material que haría para seguir con este serie No entiendo por qué tardé tanto en sacar esta parte Pero bueno, la gente lo pedía, yo tenía ganas de hacerlo Y por qué no? Vamos a continuar con las reglas de Arsene de Despartes No vamos a contar juniors No vamos a contar luchadores los cuales no alcanzaron su potencial debido a la fatalidad Es decir, luchadores que si bien no son mexicanos Toda su carrera o la parte más importante de esta fue realizada en México Así que sin más venir, ¡comencemos de una vez! Por cierto, una disculpa, un perro no dejó de ladrar en toda la grabación A ver, no se expongen, por algo es quien abre el top Simple y sencillamente siento que Silver King Podrá tener mucho carisma, podrá tener mucha técnica Podrá ser un luchador talentoso y obtener ahora en todas las empresas Eso no se lo quito y es válido para considerarlo bien una leyenda Pero siento que le faltó algo Siento que a él sí era necesario cotizarle su máscara Es solo que el perder su máscara de una forma tan random Y vale decirlo, olvidable Le quitó tres cosas Una, los posibles duelos de apuestas ante luchadores como su hermano O la parca Tener un historial más largo y con victorias más importantes Y el evitarse portar personajes como Black Tiger o incluso Ramsés A Last Charron le pasa algo muy parecido que con Silver King Algunos piensan que se retiró temprano Otros que murió de forma prematura Otros que simplemente le perdieron el gusto a la afición Y poco a poco fue desaparecido de carteleras Pero se les olvida que él perdió la máscara Y ahí se vino el declive de su popularidad Perdió, por cierto, ante un rival bastante cuestionable Como lo era el gato egipcio Mogur Que dudo que hoy en día alguien se acuerde de quién diablos es Mogur Y por más controversial que es el hijo del santo para mucha gente Es un verdugo muchísimo más digno para Silver King Que Mogur para lo que fue el Ascharro Además de que su estilo de lucha Sobre todo su movimiento insignia en la patada charra Mermó mucho de la condición de este luchador Y eso contribuyó a su rápida desaparición de los encordados La carrera de Original Psicosis es una muy destacable Pero que siempre he sentido que fue muy fugaz también Ya que su declive vino de la mano de su mayor oportunidad WCW le abrió demasiadas puertas Llegar a Estados Unidos le permitió alcanzar un nuevo público Pero en México nunca terminó de establecer su carrera Hasta ya muchísimos años después Además de que en WCW nunca terminó de destacar Ya que todas las miradas se las llevaba Juventud Guerrera Eddie y Rey Misterio Además al perder su máscara se fue muchísimo de su encanto Llegar a WWE no le sirvió prácticamente de nada Regresar a AAA fue llamativo Pero no regresó como la superestrella que era Y prácticamente su paso en el consejo nadie se acuerda de lo que fue Se convirtió en un ser independiente Y en ese mismo circuito poco a poco se fue diloyendo la leyenda Que fue Psicosis ahora convertido en nicho en millonario Ay queridísimo Dark Oz Sin duda alguna el luchador que más fue beneficiado por todo el arco del Mesías Chessman, la legión extranjera, el mega campeonato Y precisamente este último fue lo que le faltó Y honestamente después de revivir varias de sus luchas Siento que era más el público quien quería verlo en estelares Más que la propia AAA dándole oportunidades Ya que para la AAA siempre fue un luchador de equipo Y no más que eso Y es una pena porque precisamente por mucho tiempo Fue considerado el equivalente a Undertaker en México Pero para la AAA siempre fue solo el ejecutor de la secta Por lo mismo creo que eso fue lo que desencadenó Que saliera de AAA Perdiera su caballera ante Mister Águila Y a partir de ahí se le perdiera mucho la pista Fue un declive bastante deprimente Para un luchador que tenía tanto potencial Debido a su técnica, estilo y sobre todo imagen Para quien crea que lo del Consejo Mundial Creando luchadores buenos al por mayor Pero luego debido a tan inmenso roster Simplemente no tiene capacidad para darle oportunidades Es algo nuevo Les presento a Leono Un luchador muy talentoso Que en la primera parte de los 2000 Planteaba ser un ídolo Tal vez no a una superestrella o estelarista Pero sin duda alguna El sucesor del terrible perfectamente iba a ser Primero fue empacado por luchadores como Volador Junior, La Sombra, Místico Luego por luchadores como El Dragón Rojo Junior, Mi Clan, Ángel de Oro Y así podemos seguir y seguir Actualmente ya sus mejores años ya pasaron Ya su mejor figura ya pasó Y honestamente no creo que salga de primeras luchas Lo más que puede aspirar es a impulsar más talento joven Como lo es hoy en día sangre imperial con quien tiene la rivalidad A ver a Superfly lo persigue la desgracia Pasó de ser considerado el líder de la Real Fuerza Aérea Aquel luchador que estaba destinado a destronar leyendas Y convertirse en un nuevo estandarte de la empresa Para competir ante los Volador, Sombra y Místico Que tenía el consejo La AAA había depositaron mucha confianza en él De ser más caro Supercaló Y estaba preparado para rapar a alguien como Electroshock Un ex megacampeón y una figura importante dentro de la empresa Y en algún momento le dieron un volantazo Y pasó no solo a ser un segundo plano dentro de la Real Fuerza Aérea Sino a perder el puesto de liderazgo Lo pasaron a rudo Perdió la máscara Perdió la cabellera Antaireo Star Y más encima cuando al fin estaba agarrando vuelo sin la máscara Aunque nunca se recuperó Por lo menos con los OGT ya tenía algo que hacer Ya tenía un buen logro como lo fueron los campeonatos de tríos Como lo fue rapar a todo el poder del norte Al lado de Chessman y Averno Simple y sencillamente cuando teníamos todo eso Lo dejamos ir En pandemia La Freak Family también valió ñonga Así que digamos que Superfly ahorita está en un limbo Regresó a AAA Regresó portando su máscara Técnicamente Valga la redundancia Regresó como técnico Pero poco más Actualmente no figura en el circuito independiente Posiblemente eso sea señal de que Ya es Debemos pensar pronto en su retiro Ok La cosa con el Skoslov está así No porque algo triunfe en México Tenga potencial Y tenga bases sólidas para triunfar en el extranjero Lo va a hacer Y se los pongo de esta manera Ni siquiera Con los luchadores que no son mexicanos Que hablan inglés Que son el estereotipo de lo que WWE quiere Les juro que hay un caso en el siguiente video Que lo ejemplifica mejor Pero Alex Koslov Simple y sencillamente No terminó de pegar en WWE El concepto no era llamativo para ellos No era tan carismático Como ellos les hubiera gustado No era tan bueno en el micrófono como quisieran Mil cosas pudieron pasar Pero simple y sencillamente No terminó de destacar Le cambiaron el nombre Lo hicieron pasar por mexicano Lo hicieron pasar otra vez por ruso Y simple y sencillamente No pegó Se sale WWE Actualmente es comentarista Y pues Nadie sabe muy bien Que diablos fue lo que pasó Que no triunfó en el imperio McMahon Si en una montaña de músculos Que de por si llama el inglés Así que Hay cosas que es preferible Que simplemente no se exporten Y hay luchadores Que a pesar De tener todo para triunfar En otras partes Si triunfaron en México Deberían quedarse en México Cuando toda una familia Incursiona el mismo deporte Siempre hay comparativas Y es obvio Todos vienen de la misma sangre Por lo que Es llamativo el ver Quien de ellos destaca mas Y siempre va a haber Alguno que se quede Un poquito mas rezagado Otro que destaque Aunque no lo merezca Y hay casos muy particulares Donde tiene todo para ser La mas grande estrella De su familia Pero pues Algo no terminó de explotar Y es el caso De María Pache La inandaron poner Aliada En contra O completamente alejada De Fabi Y nunca salió de su sombra Algo parecido A lo que pasa Con Gran Guerrero Y sin embargo Siento que Fabi Tenía todo el potencial Para ser una powerhouse A temer Inclusive No tendré por qué ser ruda Podría ser una técnica Pero que fuera imponente Pero como siempre A la triple A Le faltó visión A pesar de tener El reino de reinas Cambiando tu pareja mixta Cabelleras Nunca terminó Sería de la sombra Primero de su padre Y luego de su hermano Y eso viene A alejarse lo mas posible En Japón Se convirtió En una figura Bastante relevante Una mexicana Muy importante En las empresas japonesas Y su hija Esta por muy buen camino Pero es cierto Que aquí en México Nunca terminó De explotar Su potencial María Pache Y hablando De potencial Despediciado Por la caravana estelar Ay maravilla Maravilla Te urge un cambio De empresa De bando De personaje De lo que sea Pero te urge Simplemente Es triste Ver como una luchadora Tan talentosa Foguera En independientes Tripla Y consejo Este tan de la nada E inclusive Es triste Ver como perdió Antón Bultazo Como Big Mami Solo por ser La ruda Es triste Que la triple A No la vea Más que la segundona De la hiedra Y de Flammer Cuando ella Perfectamente Tendría Las papeletas Para ser La líder De las tóxicas E inclusive De haberse llegado Tendrán Y nos obligado Sexy Star Lo más probable Es que ella Fuera quien Perdiera la máscara Simplemente Maravilla No funciona Como ruda Y probablemente Ni siquiera El triple A Ya se ve Muy poco Probable que Remonte En la empresa Preferiblemente Debería Tratar De irse A Estados Unidos O al consejo Donde hay Mejores divisiones Femeniles Pero La caravana estelar Necesita un cambio De dirección creativa Urgente Y Específicamente Maravilla Necesita Buscar Un giro A su personaje Para volver A ser llamativa Y que la triple A Le dé oportunidades O entonces Salirse De la misma Ay Tocayito Tocayito A ver que está Todo el mame Del nieto De Capurina Que tal El nieto Del santo Miren Aquí no hay Ni a quien irle Uno por empeñarse En luchar a fuerza Con un nombre Y Aún con eso No formar Una identidad Propia Al negársele Y el otro Por algo muy triste El negarle A tu propia familia La oportunidad De representar Tu legado Cuando A luchadores Como los zorros De plata Les permite Usar tu imagen Es como Un poquito Contradictorio Pero así Ha sido El hijo del santo Toda su carrera Simplemente Es triste Ver como Este luchador Tuvo todo en contra Y tenía Hasta cierto punto Vaya sin mención Solo quería Dedicarse A este medio deporte Y tener La memoria De su abuelo Vigente Y intentó Por todos Los medios Posibles Lograrlo Todas las arenas Y empresas Que no querían El hijo del santo Lo tenían a él Pero simple y sencillamente No terminó Destacar Su carisma Su técnica No daban el ancho No daban motivos Para seguirlo Y todo su personaje Se basado en Mirenme Soy el nieto Del santo Y soy muy desdichado Porque el hijo del santo No me deja ser El nieto del santo Pero bueno Lamentablemente Ningún lugar Terminó Aceptando Del todo A este luchador Ni siquiera El extranjero Por lo mismo Actualmente Aunque sigue vigente Ya no es relevante Y está preparando A sus herederos Que no estoy muy seguro De como diablos Van a llamar Sus juniors Debido a la gran cantidad De nombres Y controversias Pero esperemos Que a estos Les vaya mejor Guarden lo que les digo Commander Está exactamente En la misma situación Que Samurai del Sol Miren Samurai del Sol Explotó demasiado rápido Tras ganar Me parece La lleva a la gloria No estoy seguro Una audición De tantas Que hace triple A Ya saben Esos tipos de audiciones Donde perfectamente Te pueden colocar Como ídolo Para después Ponerte en primeras luchas A.K.A. Novengala Bueno Tras ganar eso Y tener muchísima relevancia Y que todo el mundo Lo considera El nuevo rey misterio Pues Al haber rumores De que se lo iba a llevar W Le dieron El nombre de Octagon Junior Que sirvió Únicamente Para que ahora Se ha argumento De que Octagon Es un hipócrita Pero pues Al final Valió Nionga Y se lo terminan Llevando al gabacho Ya en Estados Unidos Al principio Pintaba muy bien Tuvo ciertos triunfos Muy relevantes Pero nunca Terminó De consolidarse El público Gringo Es muy raro En ciertos aspectos Y entre ellos Era el que No tenía micrófono Ya ven Que para los gringos Eso es Ultra importante Que hablen En el rey Así que Pueden lo metiendo De la congeladora Luché house party Y finalmente Regresar a México Como un ídolo Llegó a triple A Luchó por el mal campeonato Perdió Llegó al consejo Luchó en el Grand Prix Perdió Y actualmente No hay rumbo Yo achaco Esto Más que nada Que explotó demasiado rápido El concepto De Samurai del Sol No le dieron tiempo Ni a que sopesara El que Ya iba a ser Una figura en México Como para que Se lo jalan A las grandes ligas Talento Nunca le faltó Pero Sin duda alguna Le quedó muy grande Las botas Que tiene que llenar Ok En su mejor momento Billy Boy Era muy irrelevante Pero por ser Un personaje De telenovela Literalmente Por todo el desmadre Como con los apaches Simple y finalmente Era ese pobre chico Incomprendido Que era juzgado Por el suegro Y menospreciado A pesar de tener Grandes habilidades Y creo que Precisamente Al ya no haber Nada más que hacer Y perder Más de dos veces Contra El gran apache La cabellera Simple y sencillamente Billy Boy Se desplomó Ya no sabían Que diablos De ser o inventar Entre Fabio Apache Y él Para desmantenerlo Relevante Además de que Su edad Ya se iba reflejando Ya no podían Seguirlo manteniendo Como ese joven Incomprendido Porque Ni el físico Ni el roso Le daba para Dar ese papel Pero al mismo tiempo Ya no terminó De capturar La atención Del público Para decir Si queremos A Billy Boy Como megacampeón Como si lo hicieron Dark Oz O Chetman Simple y sencillamente Billy Boy Era un luchador Que estaba destinado A lo mucho Estar en medida De cartelera Pero al mismo tiempo Era víctima De esa etapa En la cual Triple A Ya no tenía Tuvepeña Y su apartado Creativo Dejaba mucho Que deseara Y bien Dicen que Vendrán cosas Peores Porque hoy en día La gente Excede conceptos Como los bizarros Que en su momento Fueron ultra criticados Por ser un refrito Y alaban A todo lo que pasó Antes del 2010 Creo que de todo el video Este es el caso Que más me duele Arcángel Divino Era una revelación Por ello En el 2016 17 De Crash Lo acogió Era un joven Que de la nada Sale Y ejecuta Una mística Como muy pocos Lo logran hacer Era considerado El nuevo místico Más que nada Por el concepto Del lore De un pobre chico Que entrega en la calle Y sale de la nada Para conquistar el mundo Eso era lo que Representaba Arcángel Divino Llega Conan Se lo trae a AAA Y la verdad es que Si le faltaba Una imagen Un nombre Pero Master Como te atreves A darle un nombre Tan sin alma Porque no te animaste A darle a él El personaje De Octagon Junior Porque no te animaste A darle El nuevo Máscara de bronce Porque no te animaste A darle un personaje Con el que Si hay de ir a juego Ser un nuevo Venom Un nuevo ángel Alguien de ese estilo Bengala No le quedaba Para nada Y eso se vio Reflejado En que no duró Más que Seis meses Con ese nombre Se salió Y ocasionalmente Participó en AAA Pero como gente libre Y con el nombre Al arcángel divino Y su popularidad Se fue pagando Poco a poco Y actualmente Es muy posible Que nunca se rescate Ok Previamente en el video Ya vimos dos casos De luchadoras Donde La AAA Fue la que tuvo La culpa Donde la AAA Es quien no le dio Oportunidades O similisamente No confió en ellas Pero Que pasa Cuando es lo contrario Que pasa Cuando el mismo elemento Decide que Por su ego Va a tomar Decisiones Cuestionales Y esto Hace que le quiten Esas oportunidades Que mucha gente Tanto desea Bueno Eso es lo que pasó Con Sexistar Primera versión Todos sabemos Sus controversias Desde Posar de snoda Quitarse la máscara Revelando su rostro Sin perderla en el ring Pero vamos Todos sabemos El momento exacto En que su carrera Se fue a la ñonga Ese momento En el que Por su ego Decide Romperle el brazo A una luchadora De un territorio ajeno Que viene En alianza Con tu empresa Cuando tú Ya habías ganado Y la otra luchadora Ya se había rendido Nada Fue igual Después de ese momento En triple manía Desapareció el ojo público Nadie quería trabajar Con ella Por ser antiprofesional De momento Decidió entrar A la MMA Y No terminó Nada bien Ocasionalmente Aparecía En arenas independientes Llamándose Sexy dulce Dulce poli Etcétera Y actualmente Volvió a luchar Con un nombre Bueno No sé cómo tomarlo Sexy Ex Tara Y Super X La acogió Al igual que La gira De Hijo del Santo Aparentemente Está viendo Un segundo aire Pero Ya no es La misma Luchadora De hace 15 años Simplemente Ni en imagen Ni en físico Es la misma Y es normal Ya es hora De pasarle la batuta A otras generaciones Pero Aquí es el vivo Ejemplo De que hasta tú mismo Puede ser Tu peor enemigo Bueno Bueno Después de todo Lo que ya vimos En esta sección El día de hoy ¿Quién puede ser Primer lugar? Comenzando su carrera En el rally De show En búsqueda De un ídolo Dragoli Llamó muchísimo La atención Era un luchador Bastante Atlético Delgado Ágil Y que tenía Un personaje Muy llamativo Sin embargo La salida De místico A WWE Terminó Cambiando Los planes Que la empresa Tenía para él El consejo Y frectormente Le dieron su bendición Para aportar El nombre De místico La nueva era Comienza Un luchador Que empezó Con el pie izquierdo Un par de boches Y varios insultos Después Teníamos Un nuevo místico Un nuevo príncipe De plata y oro Que tenía que llenar Los zapatos Del ídolo Más grande Que ha tenido México En estos últimos años Poco a poco Se fue adaptando El personaje Y sus habilidades Mejoraron Sin embargo Hubieron dos factores Que frenaron Mucho el ascenso Y nunca le permitieron Despegar con este nombre Primero su dinastía Su hermano Que ahora tomaría El nombre de Dragoli Y Rush Simplemente Se robaron El espectáculo Uno Por todo lo que hacía Y el otro Por lo que estaba Consiguiendo Y lo que iba A sembrar Con los ingobernables Simplemente La gente No lo aceptaba En prácticamente Una década En la que Este luchó Portó este nombre La gente Jamás Lo asimiló Como el nuevo místico No pasó Como con La parca Psicosis O el nuevo Bismo negro Que la gente Le empezó A ver virtudes Simplemente Lo consideraban Un impostor Que no le llevaban Los talones En ese momento Carístico Y la cosa Fue peor Cuando Carístico Regresó al consejo Todo el mundo Quería verle Que le quitara La máscara O que le quitara El nombre A Místico La nueva era Pero al volverse Dupla Se calvaban Un poco De las aguas Sin embargo Toda la dinastía Muñoz Se fue De la empresa Y ahora Tenía que dejar El nombre Era el nacimiento De Dralístico Uno de los Peores nombres Y peor Recibidos En toda La historia De la lucha libre Ya que Parecía un mal Chiste Parecía una mala Fusión Tanto en imagen Como en concepto Pero al juntarse Con su hermano Y conformar A la dupla De los hermanos Lee Simple y sencillamente No hubo Una sola División Por parejas En la que Pizaran Que no Terminaban conquistando Eran todo Un hito En este concepto Tristemente Ni esto Le pudo durar Se fue Dragon Lee A WWE Justo cuando Habían conseguido Los caminos De parejas De la triple A Ante FTR Y Al mismo tiempo Se reveló Que Dragon Lee Intentó Por todos los medios Jalar También Adralístico Pero La WWE Se negó Y esto Afectó Mucho Su carrera Consiguió Un contrato En AEW Pero Rápidamente Lo pusieron A lloviarle A luchadores Como el hijo Del vikingo Lo más Que consiguió Por su cuenta Fueron Varias oportunidades De chocolate Y por el Mediacampeonato Y poco a poco Fue perdiendo Relevancia Cuando llegó Todo el consejo Moner A invadir AEW Actualmente Medio que Ha remontado Al formarse Por quinta vez La facción Ingobernable Esta vez Había hablado De Debes Mortos Anteriormente Siendo Taurus Pero Simplemente No se le ve Futuro Individual Realístico Tenía demasiado Potencial Si tan solo No hubiera Tomado El personaje Enemista La gente Fue su peor Enemigo Simplemente No merecía Tanto odio Era un Gran luchador Pero que Tuvo un Nombre Que Simplemente No tenía Por qué Sostener Las cosas Hubieran sido Muy distintas Si él se hubiera Quedado como Dragon Lee Tal vez Siendo el Reemplazo De místico Más en concepto Siendo ese Nuevo ídolo Al cual La empresa Iba a impulsar Y a darlo Todo Más que Literalmente Tomar su Nombre Quizás Hubiera funcionado Y muchas cosas Serían diferentes Hoy en día Pero Eso Jamás lo sabremos Lo que sí Sería bueno Si como Fandom Fuéramos Un poco Más amables Con Estos Luchadores Que Simplemente Hacen su Trabajo Y cumplen Con Encarnar A un Ídolo Bien Que les Pase El video Les gustó Recuerden Que si Me pueden Dejar En Comentarios Sus Aportaciones Para Esta Sección Y Las Demás Del Canal Además De Ideas De Videos Que Quieren Que Realicemos Y Recuerden Fin De Año Ya está Cierca Por lo Tanto Los Chinowords Deben Volver Y Esta Vez Tendremos Una Colaboración Todavía Más Grande Que La De Un Con Páginas De Facebook Luchatubers Y Demás Elementos De La Lucha Libre Mexicana Así Que Estén Pendientes Las Votaciones Se Abren El Domingo Y Concluyen El 13 Diciembre Me Desvió Usted Soy Chiro Hiro Sigan Sintonizando Bye Chiro